Muy bien, ya hemos tenido varias sesiones de la exposición de las Escrituras. Yo quisiera comenzar con el Pastor Miguel. En la primera exposición de ayer habló sobre la autoridad de las Escrituras. Hay alguna aclaración que quizás tú hiciste, pero sería bueno profundizar un tanto más y que tiene que ver con el hecho de que la sola Escritura sea la autoridad no significa ceder el hecho de que personas estén despertando, por ejemplo, la doctrina de la gracia dentro de una iglesia local y no obstante el Pastor no necesariamente esté entendiendo lo que esto significa y puede ser que eso provoque algún sisma dentro de la iglesia al querer tomar, presionar para que los pastores de las iglesias locales puedan asumir esto. Bueno, al principio de mi mensaje yo hacía esa aclaración que una de las cosas que quedó clara durante la época de la Reforma es que la Palabra de Dios es la máxima autoridad, es la autoridad divina, inerrante, infalible para el hombre, pero que nunca Lutero ni otros reformadores quisieron decir con esto que no había otras autoridades, sino que esas otras autoridades estaban supeditadas a la autoridad de la Palabra. Nosotros debemos reconocer que Dios ha dejado autoridades en su lugar. Nos dejó el gobierno, nos dejó los padres en la familia, nos dejó pastores en las iglesias. La Palabra nos manda a someternos a nuestros pastores, de manera que hay un respeto que Dios también ha ordenado, que ha determinado para que su economía, por así decirlo, de su reino aquí en la tierra funcione adecuadamente. Y nosotros necesitamos recordar eso porque no solamente que pudiéramos respetar a los pastores que ya quizá Dios ha designado y que necesitan también crecer en conocimiento como todos nosotros, pero también Dios ha dejado una autoridad que ha delegado en la iglesia y por eso hablamos ayer que la práctica hoy de llaneros solitarios, que pudiendo estar en una iglesia, porque hay lugares donde no hay, pero pudiendo estar en una iglesia, no quieren estarlo o que se ordenan a sí mismo al pastorado sin que nadie haya reconocido dones, talentos, llamados, que bautizan fuera de lo que es una autoridad eclesiástica. Eso tampoco se corresponde con la revelación de la Biblia. Entonces, es bueno reconocer lo que la Biblia dice o cuando la Biblia dice algo, lo que implica y también lo que no implica. Y entonces, cuando tiene que ver con autoridad, tenemos que recordar eso. Es la máxima autoridad y hay otras autoridades por debajo que necesitan someterse a Dios también. Creo que ahí fue donde comenzamos. O sea, pudiéramos hablar más adelante de otras cosas que sola escritura reconoce, como el tipo de lenguaje en que la Biblia fue escrito, como que hay pasajes más claros que otros. Y una serie de cosas que son importantes a la hora de nosotros decir sola escritura, sí, pero sola escritura no invalida, incluso no invalida confesiones de fe, siempre y cuando las confesiones de fe estén de acuerdo a la revelación de la palabra. Ahora, detrás de las confesiones de fe hay muchas discusiones serias, sobrias, santas, de hombres de fe también y eso nos ayuda. Pero nosotros nos sometemos a esas confesiones cuando ellas son de acuerdo a la palabra de Dios. Pudiéramos hacer una serie de observaciones, pero no quiero hacer un monólogo de esto, de manera que por ahora lo dejaría ahí en cuanto a la primera observación y énfasis de nuevo, otra vez, acerca de lo que sola escritura implica. Perfecto. Sujel. No, simplemente quería añadir el hecho de que nosotros creemos en sola escritura, pero no en solo escritura. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, sola escritura, como bien ya mostró Miguel, es que la Biblia es nuestra autoridad final. Pero yo he oído también personas que dicen, yo no leo libros, ni comentarios bíblicos, ni libros escritos por hombres, yo solo leo la Biblia. Los mismos reformadores que enarbolaron el principio de sola escritura citaban a menudo a los padres de la iglesia, especialmente a Agustín de Hipona, como una autoridad secundaria, obviamente. De hecho, si nosotros contamos la cantidad de veces que Calvino cita a Agustín en las instituciones, es un promedio de una vez cada tres páginas. O sea que Calvino citaba profusamente a Agustín en las instituciones y lo mismo hacía Lutero y casi todos los reformadores magisteriales, Luz Zwinglio, Lutero, Bessal, Calvino. Cuando un creyente dice, yo solo leo la Biblia y yo no necesito ningún comentario, yo no necesito ningún otro libro, esa persona se está haciendo a sí mismo su propio Papa. Es decir, esa persona está clamando ser infalible en sí mismo, como si él no necesitara absolutamente de nadie más que le enseñe. Pero la Biblia misma reconoce que Dios ha dado maestros a la iglesia que enseñen su palabra. Así que tenemos que tener mucho cuidado también con eso. Sola Escritura, pero no solo Escritura. Yo necesito aprender de otros hombres que no solamente vinieron antes de mí, sino que aún son contemporáneos y nos enseñan a entender mejor las Escrituras. Sí, eso es muy importante. Hay ocasiones que yo me he dado cuenta cuando alguien por redes sociales coloca una cita de alguno de los teólogos contemporáneos o de los expositores de las Escrituras. Algunas personas dicen, pero eso dice la Biblia hace no sé cuánto tiempo. Pero obviamente por eso se citan, porque dicen conforme a la Biblia. Si no fuese conforme a la Biblia, entonces estarían equivocados. Y lo otro que me parece también importante añadir en cuanto a esto de la autoridad, lo que está pasando, por ejemplo, dentro del contexto de nuestro país ahora, con todo lo que tiene que ver con las leyes que van claramente en contra de los principios escriturales, ¿cuál es la posición entonces que tenemos que tener como creyentes, considerando el concepto de autoridad como el gran paraguas en este sentido, respecto a la forma de la Iglesia y los creyentes en términos particulares poder enfrentar esto cuando llegue una situación donde seguramente se topan dos autoridades, es decir, la autoridad terrenal y la autoridad de las Escrituras? Bueno, toda autoridad en este planeta, bueno, en la creación, está bajo Dios. Por tanto, cuando dos autoridades chocan de frente, si una de esas dos es Dios, es claro quién tiene la primacía. Dios tiene la primacía. Y nosotros tenemos un ejemplo vivido en la Iglesia Primitiva, cuando a los apóstoles se les ordenó no volver a hablar en el nombre de Cristo, en el Libro de los Hechos, capítulo 5, Pedro dijo, es que nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. La gente que sufrió como mártir, la mayoría de ellos, si no todos, sufrieron justamente todos ellos por obedecer a Dios antes que a los hombres, ya sea una autoridad eclesiástica o una autoridad gubernamental. Todavía al día de hoy hay gente perdiendo la vida por obedecer a Dios antes que a los hombres. Y realmente yo creo que para hacer un paréntesis ahí y desafiar nuestra generación de hoy en día y nuestra generación joven, una de las cosas que se dice cuando se analiza la generación presente es que si esta generación va a tener las agallas, decimos nosotros, o las fibras de carácter para sostener los embates que vienen de camino, porque generaciones anteriores, aún no cristianas, pues parecían tener una determinación mucho mayor a resistir por aquellas cosas y aquellas convicciones. De hecho, las rebeliones de los embates cristianas, porque la gente tenía ideales que abrazaban, ideales porque no hay convicciones detrás de los ideales. Y eso pudiera pasar igual en la iglesia de Cristo. Estamos confiando más en Cristo o únicamente en Cristo para la próxima generación, sin lugar a dudas. Pero hay un rol que al hombre le toca jugar y hay una preparación que ese hombre necesita hacer. Y yo creo que lo que le da convicción a ese hombre es el conocimiento de su Dios. Uno puede ver eso en la vida de Daniel, en la vida de sus tres amigos. Como ellos fueron tirados al horno y decían, pero nuestro Dios es capaz de salvarnos. Pero si no, ellos conocían a ese Dios. Y ahí mismo también en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, si mi memoria no me falla, o 12, 32. Tengo un problema con recordar uno de esos dos capítulos, pero dice, El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y luchará y vencerá y dará la batalla. Esa es la idea. El pueblo que conoce a su Dios. De esa misma manera, el cristiano que conoce a su Dios, por el poder y la autoridad y la gracia que ese Dios le da, podrá sostenerse por fe. Porque como dice el libro de Isaías, si no te puede sostener por fe, no te va a poder sostener. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos para nuestros días. Muy bien. Sugielto, primera exposición sobre la necesidad imperiosa de volver al Evangelio nuevamente. Y particularmente te basaste en Romanos, capítulo 4, exponiendo el versículo 25, pero en el contexto. En este sentido, ¿cuál es la relación que existe entre la fe y la palabra de Dios? Porque obviamente dice ahí la Escritura que Abraham se mantuvo confiando en la promesa de Dios, ¿verdad? Lo que Dios dijo. Eso creo que es algo muy importante que puedas profundizar un poco más. La relación entre, ¿qué es lo que implica la fe en relación con la Escritura? La verdadera fe tiene tres ingredientes básicos. En primer lugar, tiene conocimiento de lo que Dios ha dicho. En ese sentido, una persona puede tener fe, entre comillas, en algo que esa persona presupone que Dios debería hacer, pero que Dios nunca ha prometido. Por ejemplo, una persona puede estar enferma. Yo he oído mucho eso. Y dice, no, yo sé que Dios me sanará. Porque yo creo en el poder de Dios. No, yo también creo en el poder de Dios. Pero yo creo que Dios no siempre sana a todos sus hijos. De hecho, cuando nosotros oramos por sanidad, al final de cuentas Dios nos va a sanar a todos. Pero algunos los va a hacer matándolos. O sea, cuando una persona muere ya no tiene enfermedades. Así que no necesariamente será que Dios los va a sanar en esta vida. Entonces, lo primero que la fe tiene es conocimiento en lo que Dios ha prometido. Por eso insistíamos ayer que la fe de Abraham no fue una fe en un vacío. Era una fe con contenido. Era una fe en la promesa de Dios. Eso es fe. Ahora, en segundo lugar, la verdadera fe no solamente tiene conocimiento, sino también asentimiento. Es decir, la verdadera fe conoce lo que Dios ha prometido y asiente a eso que Dios ha prometido. Es decir, yo sé lo que ya Dios dijo en su palabra y yo creo lo que Dios dice en su palabra. Y eso nos lleva al tercer ingrediente de la verdadera fe, que es la confianza que lleva a la obediencia. Por ejemplo, Satanás dice en Santiago, cree que Dios es uno. O sea, que hay un tipo de fe que es como la del diablo. ¿Cuál es la fe que tiene Satanás? Bueno, Satanás tiene conocimiento y Satanás tiene asentimiento. O sea, Satanás conoce lo que la Biblia dice cuando tentó a Jesús en el desierto, lo hizo con las Escrituras. Satanás conoce lo que la Biblia dice y Satanás sabe que Dios es veraz. Cuando Cristo ministraba a los demonios le decían, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben ya que están condenados. Ellos le creen a la Biblia. Pero ellos no tienen la confianza que lleva a la obediencia. Y en ese sentido, una persona que tiene conocimiento y asentimiento, pero no tiene esa confianza que lleva a la obediencia, tiene la misma fe del diablo. Entonces, la verdadera fe descansa enteramente en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios. Todo lo demás es una fe espuria, es una fe falsa. Y lamentablemente muchas personas viven con ese tipo de fe. O a veces porque interpretan mal la Biblia y esperan que Dios haga cosas que Él nunca prometió. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, el Señor le promete, Pablo le promete al carcelero de Filipo. Cré en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pregunta, ¿es esa una promesa para todo el mundo? ¿O esa fue una promesa que Dios le dio al carcelero de Filipo? Realmente cuando lees el libro de los Hechos, en el capítulo 16, dice que toda la casa del carcelero se convirtió. Esa no es una promesa universal, es una promesa muy particular a un individuo. Léete ese aquí el capítulo 18 y te vas a dar cuenta allí que encontramos un padre piadoso que engendra a un hijo impío y dice el padre se librará pero el hijo no. Ahora, luego sigues leyendo en Ezequiel 18 y el hijo impío tiene un hijo creyente que es igual a su abuelo pero no a su padre. Entonces aquí tenemos a un padre creyente que engendra a un hijo impío y un hijo impío que engendra a un hijo creyente porque Dios es soberano en la salvación. Y en ese sentido nadie puede decir, no yo sé que mis hijos se van a convertir porque Dios dice, serás salvo tú y tu casa. O personas que toman textos del libro de proverbios que son principios generales y los convierten en promesa. Por ejemplo, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Es eso un principio general o es eso una promesa? Bueno, a Cristo que era manso lo mataron en una cruz. Así que a él no le valió la blanda respuesta, a él lo mataron. Porque esa no es una promesa divina, eso es un principio general. Imagínense ustedes un individuo que anda caminando por una calle de Temuco bien peligrosa a altas horas de la noche y aparece un ladrón que lo apunta con una pistola y le dice, dame tu cartera y todo lo que tienes encima. Y él dice, ah, proverbios 15.1, la blanda respuesta quita la ira y comienza a decirle al ladrón, yo me imagino que tú tuviste una niñez difícil, que tuviste un padre abusador, que te levantaste hoy con problemas y trata de, verdad, la blanda respuesta puede ser que termine con un balazo en el estómago porque Dios no ha prometido que porque tú le hables con blandura a una persona no se va a poner violenta. Eso es un principio general. Entonces, la verdadera fe descansa en lo que Dios de verdad prometió en su palabra. No puede haber verdadera fe sin la Biblia. Muy bien, muy buena aclaración eso. Sí, hay mucha confusión al respecto y quizás también por la mala hermenéutica que se utiliza en la interpretación de la escritura. También en relación a eso mismo que tú mencionabas, lo último que como elemento principal de la fe que tú hablabas de la confianza que lleva la obediencia, eso en el fondo responde a esa supuesta confrontación que existe entre la fe y las obras, ¿verdad? Porque quizás es una de las partes más difíciles para la gente de entender lo que significa eso. ¿Cuál es la relación que existe entre la fe y las obras? Porque algunos dicen, no, bueno, Pablo enfatiza la fe, Santiago enfatiza las obras. Bueno, parece que Santiago no estaba tan de acuerdo con Pablo y ahí se forma el conflicto en lo de la justificación por la fe. Quizás sería bueno aclarar eso también. Dice en Juan capítulo 3, versículo 33, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, y creo que hay algunas versiones que dicen el que rehúsa obedecer, la palabra creer y la palabra obedecer tienen una misma raíz en el idioma griego, porque la fe y la obediencia van de la mano. Si yo le creo a una persona, yo voy a hacer lo que esa persona dice. Entonces en Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice que la fe obra por el amor. La fe que no tiene obras, dice Santiago, es una fe muerta. En ese sentido, Santiago y Pablo no se contradicen, sino que se complementan. Santiago usa la palabra justificación, no en el sentido técnico, teológico, que Pablo usa la palabra justificación. Son las obras las que justifican la fe, pero no somos justificados por las obras, en el sentido paulino. Es decir, las obras y la obediencia del creyente es lo que manifiesta que ciertamente esa persona ha creído. En ese sentido, las obras justifican la fe, pero las obras no justifican. Correcto. Muy bien, Miguel, no sé si quieres añadir algo al respecto. No, yo creo que en ese punto Sujela ha dado en el clavo. Santiago hablaba de que si me muestra tu fe y no tiene obras, yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Si tú me dices que eres ingeniero, yo te digo, ok, muéstrame alguna obra que tú hayas hecho y no tiene nada que mostrarme, yo no sé si tú eres ingeniero. Cuando piensa un estudiante de ingeniería, antes de él graduarse, él no comienza a construir. Esas serían sus obras. Cuando él se gradúa, él hace ahora obras. Las obras son evidencia de que realmente él estudió ingeniería y parece que le fue bien, porque mira sus obras y han quedado bien, no se han caído, por así decirlo. Entonces, de esa misma manera, yo no hago obras para salvarme. De la misma manera que el estudiante de ingeniería no hace casas para graduarse. Pero las obras que él hace, como ingeniero ya, ponen en evidencia sus estudios, algo que ocurrió previamente en su graduación. Las obras que nosotros hacemos como creyentes ponen en evidencia nuestra salvación. Realmente hay algo nuevo en nosotros, hay una naturaleza nueva que produce frutos. Y estas obras son el fruto de mi nueva naturaleza. Yo siempre uso la ilustración de algo que yo vi cuando estaba pequeño. Mi padre injertaba matas de rosa, matas de rosa macho. Y entonces tomaba una ramita, un pedacito del tallo de matas de rosa hembras y abría el tallo de la mata de rosa macho y lo ponía adentro y lo cerraban con un plástico. Y varios meses después yo veía la mata producir grandes flores, rosas mucho más grandes que lo que la mata que donó, por así decirlo, la ramita daba. Y eso me ha servido de ilustración para decirme que cuando nosotros realmente somos morada del espíritu, permíteme la ilustración. No estoy diciendo que este es el caso. Hemos sido injertados con el espíritu. Hay una cosa nueva, que no es una cosa, es la tercera persona de la Trinidad que ha venido a ser parte de mi naturaleza. De manera que de forma natural yo debo estar dando frutos. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza no produce malos frutos, produce buenos frutos. Y los malos que quedan son frutos de pecados residuales en nosotros, pero no de la nueva naturaleza que está en mí. Perdón, ayer tú mencionaste, Miguel, tú decías que hay profesantes, pero no... Profesores de la fe, pero no poseedores de la fe. Exacto. Eso es lo que estaba tratando de recordar. Profesores de la fe, pero no poseedores de la fe. En las iglesias hay muchas personas que profesan ser cristianos. Quizás porque un día levantaron la mano, pasaron al frente, ese tipo de cosas. Y le dicen, bueno, ya tú eres creyente, porque tú creíste en Cristo. No, de hecho a veces escucho, en tal predicación se convirtieron cinco personas. Y yo digo, bueno, yo no sé si se convirtieron cinco personas. Yo sé que cinco personas hicieron profesión de fe. Pero son los frutos que van a evidenciar en el futuro si esa persona en verdad creyó. No, en Juan capítulo 8, dice que muchos creyeron en Cristo. Dice en el capítulo 8, versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y en el versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, estas personas habían profesado creer. Sin embargo, ellos mismos después le dijeron a Cristo que era un endemoniado. Cuando Cristo les puso las cosas difíciles. Entonces, en las iglesias hay muchos profesores de fe, como dice Miguel. Pero no poseedores de la fe. En otras palabras, mire, si habla como ganso, camina como ganso y parece un ganso. Olvídese, es un ganso. Si la persona vive como un impío, habla como un impío, parece un impío, es un impío. No importa que profese ser creyente. Es más, no importa que sea pastor. Es un impío. Muy bien. Tu segunda exposición tuvo que ver con la inerrancia ayer por la tarde, ¿verdad? Y tú hiciste una asociación, o en realidad la Biblia hace una asociación directa entre la palabra de Dios y el nombre de Dios. Es decir, la unidad indisoluble que hay entre el nombre de Dios y la palabra de Dios. Y tú expresaste también que la palabra de Dios manifiesta la voluntad de Dios. Es la expresión de la voluntad de Dios. En ese sentido, sería bueno que pudiésemos profundizar un poco más en relación a lo práctico, lo cotidiano. Es decir, nosotros recibimos las Escrituras, nosotros leemos la palabra de Dios y vamos a nuestras respectivas actividades que tienen cada uno de los creyentes. ¿Cómo eso ha de manifestarse también en la práctica, considerando que el lugar donde yo estoy es el lugar donde Dios me ha puesto para honrar su nombre también? ¿Pero cómo honro su nombre conforme a lo que la palabra dice, sometiéndome a ella? Bueno, honrar el nombre de Dios, pudiéramos decir, en términos prácticos, es obedecer lo que ese Dios ha revelado. Cada vez que obedezco la voluntad revelada de Dios, yo estoy honrando su nombre. Dios estaba tan preocupado con la integridad de su nombre, por así decirlo, y el uso que nosotros pudiéramos darle, que cuando le dio a Israel, por así decirlo, su constitución, 10 leyes, para que el resto de las leyes salieran de esas 10, Él dedicó una de las primeras 10 leyes a proteger la integridad de su nombre. Eso nos da a nosotros una idea de cuán valioso es el nombre de Dios. Y cuando tú revisas toda la revelación bíblica, tú ves continuamente de qué manera ese pueblo que conoce a Dios reverenció ese nombre. Su nombre es santo, su nombre es alto, su nombre es santo y terrible, dicen uno de los pasajes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque justamente su nombre representa a Dios. La palabra de Dios habla continuamente acerca de que Dios hará cosas por amor de su nombre. Y cuando el pueblo dejó caer su nombre, Dios siempre reivindicó su nombre. De manera que el nombre de Dios quedará siempre en alto. Y lo mismo con la palabra de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 138.2 dice que Dios ha engrandecido o exaltado, dependiendo de la traducción que usted tenga, su nombre y su palabra por encima de todo. La palabra de Dios, John Frame, en su Teología Sistemática, habla de que la palabra de Dios es coextensive, como una extensión de Dios. Donde quiera que la palabra está, ahí está Dios. Donde quiera que Dios está, está su palabra. De manera que esas cosas son inseparables. La cultura hebrea tenía una mejor idea de la importancia del nombre. Nosotros pensamos en nombres hoy y usualmente la gente trata de ponerle a sus hijos un nombre que nadie más le haya puesto. Y se inventan una serie de nombres extrañísimos hoy. Pero no era así en la cultura hebrea. En algunos casos Dios revelaba incluso el nombre. En el caso de Jesús, por ejemplo. Y en otros casos los padres ponían el nombre con un significado, con la intención, el deseo por lo menos, de que ese hijo pudiera vivir conforme a su nombre. Live up to his name, diríamos en inglés. Poder vivir conforme a su nombre. Nosotros no, nosotros no damos esa importancia. Pero aunque culturalmente nosotros tenemos expresiones que hablan de la importancia del nombre común y corriente de nosotros. Porque a veces tú oyes de alguien que dice, fulano de tal, y la persona dice, bueno, él no tiene un buen nombre, no. Entonces estamos comunicando algo acerca de lo que el nombre realmente implica. O alguien dice, el doctor fulano de tal, bueno, él se ha hecho un nombre. Bueno, nosotros también reflejamos indirectamente que el nombre literalmente representa algo acerca de la persona. En el caso de Dios, su nombre, Yahweh, el nombre que pronunciamos así, pero que nadie sabe cómo se pronuncia, ¿verdad? Porque no tenemos vocales para el tetagrama que Dios se reveló. Pero, de nuevo, yo creo que en nuestras iglesias la gente ha perdido reverencia, tanto por la palabra como por el nombre de Dios. De tal manera que si el pueblo se va a llamar cristiano, nosotros estamos invocando el nombre de Cristo al decirme que yo soy cristiano. Entonces, el pueblo sobre el cual se invoca el nombre de Cristo hoy en día es el pueblo cristiano. Es la iglesia de Dios. Eso debiera llevarme, para ir más directamente a tu pregunta, debiera llevarme a un comportamiento justamente por lo que yo represento. Por a quien yo le pertenezco. Por la identidad que ahora yo tengo. Yo soy cristiano. Se habla en una ocasión, uno de los soldados de Alejandro Magno, se estaba comportando aparentemente de manera indisciplinada en el ejército. Y entonces, Alejandro Magno lo mandó a llamar. Y le pregunta, le dice, hombre joven, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, Alejandro. Y le dice, bueno, o cambias de comportamiento o te cambias de nombre. Ese es Alejandro Magno. Entonces, yo creo que Cristo pudiera llamarme y decirle, ¿cuál es tu nombre? Bueno, yo soy cristiano. Bueno, o cambia de nombre, te llamas pagano. O cambia tu comportamiento. Porque yo debo representar un nombre santo, viviendo de una manera santa. Yo creo que el pueblo de Dios tiene que concientizarse mucho más de eso. Pablo nos dice, no soy vuestros. Habéis sido comprados por precio. Se pagó un precio muy alto para que yo llegara a ser lo que yo soy. ¿Cómo es posible que yo desprecie la sangre del unigénito de Dios? Si nosotros reflexionáramos más sobre eso. Y si reflexionáramos más que cuando cuestionamos la palabra, desobedecemos la palabra, deshonramos la palabra. Estamos literalmente deshonrando el carácter de Dios. Estamos pisoteando el carácter de Dios. Porque la palabra de Dios son, la palabra es una extensión de Dios. Son co-extensive. No sé cómo se llama eso, pero una extensión la una de la otra. Solo quería citar un texto para eso que dice Miguel ahora, es tan importante. En la historia de Samuel, dice en primera de Samuel capítulo 3 versículo 21, dice Y Jehová volvió a aparecer en Silo, y aquí está la explicación, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Jehová se manifestó por la palabra de Jehová. En otras palabras, donde está la palabra de Dios, ahí está Dios. Donde no está la palabra de Dios, allí no está Dios. Y eso es importante en el día de hoy, porque hay personas que identifican la presencia de Dios por lo alto que pueda llegar el emocionómetro en el servicio de adoración. O sea, si yo me emociono mucho en el servicio de adoración, es que Dios tiene que haber estado allí. Pero si tú estás en un servicio de adoración, donde la música, la forma como se conduce todo, te sube bien alto el emocionómetro, pero allí no se expuso, no se explicó la palabra de Dios. Eso es pura manipulación. Dios está donde está su palabra, donde no está su palabra, Dios no está allí. No importa que tanto te emociones. Déjame continuar apoyando eso. No sé cuánto de ustedes están familiarizados con el término Targum o Targúmenes, pero los Targúmenes, Targúmenes, que eran la enseñanza oral en arameo de lo que era el Antiguo Testamento. Y hay muchos de esos Targúmenes. En uno de esos Targúmenes, en el capítulo 19 del libro del Éxodo, hay un verso que dice que Moisés sacó al pueblo a encontrarse con Dios. Dice en nuestras traducciones. En uno de esos Targúmenes, creo que es el Targúmen de Jonathan, dice Moisés sacó al pueblo a encontrarse con la palabra. O sea, el pueblo entendía claramente la identificación de Dios con su palabra. Y cuando Dios nos dio a su hijo, ¿cómo le llamó? La palabra. Logos. En el principio era Logos y el Logo era con Dios y el Logos era Dios. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aún ahí nosotros vemos la relación entre Dios y su palabra. Muy bien. También se han escuchado voces, libros inclusive que uno puede leer por ahí que dicen que no importa si, por ejemplo, Jonás fue un personaje histórico o no. Lo importante es el mensaje que quiere transmitir. En relación a la ignorancia estamos hablando, ¿verdad? Y que Adán y Eva, los primeros dos capítulos o tres capítulos de Génesis, si son literales o no, no importa. Lo importante es el mensaje teológico que se puede deducir de ello. ¿Qué opinas al respecto, Miguel? Bueno, es que Cristo trató a esos personajes y sus hechos como hechos históricos. Los hechos están narrados en lenguaje histórico, usa una narración histórica. No solamente Cristo se refirió a Adán y Eva y se refirió a Jonás, se refirió a múltiples otros personajes del Antiguo Testamento y lo refirió como personas reales que vivieron en un tiempo real, en un lugar real y específico. Cuando nosotros queremos cuestionar la Biblia o su inerrancia, comenzamos entonces a irnos por la periferia y a decir que la enseñanza es lo importante. Pero la importancia de la enseñanza depende de la realidad que haya sido. Si no fue algo real, entonces no sé qué tan importante verdaderamente es dicho mensaje. Entonces, Cristo usó incluso el personaje Jonás para hablar de su muerte y resurrección. De la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches, de esa misma forma el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Entonces, si lo que importaba era simplemente el mensaje, bueno, el mensaje de por qué Jonás estuvo en el vientre del pez, en ese momento, viéndolo como ese mensaje, no es exactamente el mismo mensaje de muerte y resurrección y redención que Cristo estaba transmitiendo, pero Él usó un hecho histórico para comparar su muerte y su resurrección como aquello que no iba a dar redención. Entonces, una y otra vez nosotros vemos de qué manera Cristo autentificó los hechos del Antiguo Testamento. Múltiples veces citó las Escrituras, se refirió a ellas porque ellas daban testimonio de Él, lo cual nos dice que Cristo creyó en ellas y los apóstoles creyeron en ellas, los evangelistas creyeron en ellas porque las citaron continuamente. Claro, si no es confiable históricamente, entonces, ¿cómo vamos a ser confiables teológicamente? Es muy interesante lo que tú mencionabas ayer, Sugel, respecto a que seremos como Cristo cuando estemos en su presencia, como dice Juan, lo veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. ¿Puedes explicar un poquito más esa situación? Sí. Alguien me preguntó ayer, después de los servicios, que cómo es eso de que vamos a ser como Cristo, porque parecería como que estuviéramos diciendo que todos seremos pequeños Cristos. No, 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 de ninguna manera. Cristo es Cristo. Él es Dios. Él es Dios y hombre. Y sólo Él es Él. Nadie va a ser como Él en ese sentido. Sin embargo, cuando seamos glorificados, nosotros tendremos un carácter como el de Cristo. Y es en ese sentido que vamos a ser como Jesús. Vamos a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y en ese sentido vamos a ser santos como Él es santo. Vamos a ser amorosos como Él es amoroso. Ya nunca vamos a lidiar con la amargura, el descontento, el odio, la ira, la impaciencia, el descontento. En ese sentido seremos como Jesús. Aparte de que nuestros cuerpos glorificados van a adquirir propiedades como las del cuerpo humano de Cristo glorificado. Es en ese sentido que seremos como Cristo. Pero nunca llegaremos a ser pequeños dioses. No, en ese sentido Cristo es único y nadie va a ser como Él. Profundizando en esa área de la unión con Cristo, que fue tu tema ayer en la tarde. El apóstol Pablo hace una asociación también en el capítulo 6 de Romanos en relación a eso. Y la conjunción sun en griego que une, ¿verdad? Dice que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Que hemos resucitado una nueva vida juntamente con Cristo. En ese concepto de la unidad, ¿cómo podemos también entender que esa unidad implica necesariamente una transformación en santidad? Porque como bien decías tú ayer, al estar unido a Cristo, entonces todo lo que hacemos lo hacemos con Cristo. Hay una ilustración muy impactante basada en el texto de Romanos 7, ¿verdad? Luego de explicar en Romanos 6 el tema de la santificación, Pablo comienza diciendo que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Y es una expresión bien fuerte en el texto griego. Megeloito, no, eso es imposible. No puede ser. Pero luego en el capítulo 7, Pablo explica la unión del creyente con Cristo, otra vez usando la analogía del matrimonio. Y dice, ¿acaso ignoráis hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro hombre, fíjense, se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Alguien usaba esta ilustración para explicar este texto. Y recuerdo que las ilustraciones no siempre encajan perfectamente con la cosa ilustrada, ¿verdad? Pero nos ayudan. Imagínate a una mujer, hermanas que están aquí pueden entender esto. Imagínate una mujer casada con un hombre perfecto. Perfecto literalmente. El individuo no comete errores. Ahora, el problema es que este hombre perfecto se ha casado con una mujer que es imperfecta. Y él exige de esta mujer el mismo grado de perfección que él tiene. Entonces él llega a la casa, le pasa la mano a la mesa y dice, esto tiene polvo todavía. Él va al clóset. Yo conocí a una persona que le exigía a la esposa que le pusiera los zapatos en el clóset dentro del cuadro de cada piso. No sé cómo le llaman aquí. Y tenía que ser exactamente así. Imagínense, él llega y dice, ese zapato está un milímetro fuera del lugar donde debe estar. Porque él es perfecto. Llega un momento que esta mujer está desesperada. Ella no puede vivir con este hombre. No porque él sea malo. Es que él es perfecto. Y le exige a ella el mismo grado de perfección. Y para colmo, él no le ofrece a ella ninguna ayuda para llegar a ser mejor. Él simplemente le exige que sea tan perfecta como él. Bueno, eso es lo que hace la ley. La ley es perfecta. No hay problema en la ley. Y la ley nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y no me da ninguna ayuda para yo poder cumplirla. Pero de repente esta mujer, y aquí es donde la ilustración se vuelve un poco más difícil. Esta mujer conoce a otro hombre que es igualmente perfecto como su marido. Pero con una gran diferencia. Este otro hombre es bueno, es amoroso. Y le ofrece toda la ayuda que ella puede necesitar para llegar a ser cada vez mejor. El problema es que como él también es perfecto, no puede casarse con ella porque sería un adulterio. Así que este hombre le hace la siguiente oferta a esta mujer. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a matar. Y cuando tú mueras, tú vas a quedar libre ya de tu matrimonio anterior. Pero no te preocupes, yo voy a venir luego y te voy a resucitar. Y te voy a convertir en mi esposa. Bueno, algo similar fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Solo que esta vez fue la ley que nos mató. La ley nos mató, pero Cristo nos resucitó. Al matarnos, o sea, nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y en ese momento morimos a la ley. Y eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 7. Dice, como fuimos crucificados con Cristo, ya morimos a la ley. Y por lo tanto ya quedamos libres de ese marido. Pero ahora somos de otro. Que es Jesús. Él nos resucitó y se casó con nosotros. Pero ahora Él nos da todos los recursos de su gracia para que nosotros seamos cada vez más como Él. Entonces, gloria al Señor que nosotros ahora somos de otro marido. No es que ahora nos desentendemos de la ley. No, 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 no. La ley sigue siendo santa, justa y buena. Es que ahora mi otro marido me ayuda a cumplirla. Lo que antes no hacía la ley. En esos mismos términos, creo que hay una disociación en la práctica compleja también en cuanto al conocimiento de estas cosas intelectualmente, teológicamente. Y lo que es la práctica, la vivencia cotidiana. Los puritanos se preocuparon de eso, de que la teología fuera consistente con la vivencia. Y estamos viviendo en tiempos donde el Señor por su gracia nos ha movido nuevamente a regresar a las Escrituras. Y eso ha significado también un mayor conocimiento de doctrinas esenciales que no había durante mucho tiempo. Por lo menos acá en Latinoamérica. ¿Cuál es el peligro en ese sentido implicado en el hecho de no revisar lo que nosotros llegamos a conocer y lo que nosotros llegamos a vivir? Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar es esa unión con Cristo que implica entonces necesariamente un proceso de santificación progresivo creciente. Y también en cuanto a lo de la inerrancia, que a veces se estudia estas doctrinas como la inerrancia o la infalibilidad, pero en un sentido más académico. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que nosotros vivimos cada día? Porque en definitiva, la relación con el Señor, como bien decías tú ayer, creo, la relación con el Señor es la que define nuestra vida. ¿De qué manera ustedes podrían entonces en ese sentido aconsejar respecto a la necesidad de que estas dos cosas sean consistentes la una con la otra? El conocimiento teológico y la vivencia práctica. Bueno, lamentablemente, a lo largo de los años, si hay algo que ha sido común, es que mucha gente, mucha gente dice ser creyente que no lo es, pero gente que es creyente tampoco vive consistentemente con lo que ha creído. Y yo creo que esto tiene múltiples explicaciones. Por un lado, yo creo que algunos o muchos tratan de pasar al nuevo reino de los cielos, pero dejando un pie en el reino de los hombres. Porque como que quisiéramos disfrutar lo mejor de cada mundo. Y eso es imposible, porque lo mejor del mundo del reino de los cielos no es compatible con el mundo de los hombres. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que mucha gente escucha y lee la palabra de una manera muy efímera. En otras palabras, oye un sermón, dice gloria a Dios, aleluya, pero no medita lo suficiente o reflexiona sobre las verdades que lo confrontaron por 50 minutos o una hora o 45. Y entonces, como no volví a meditar, me fui a almorzar después con mi familia, con amigos. Y más nunca volví a pensar en eso. El sermón fue tan efímero que no tuvo el efecto y el impacto de transformación necesario para yo poder sacar de lo que se predicó el mejor fruto, el mejor provecho. Entonces, no progreso adecuadamente en mi vida de santidad. Lo próximo es que nosotros hemos humanizado tanto a Dios. Yo creo que hay algo que los puritanos no hicieron, fue precisamente, y los reformadores tampoco, fue no humanizar a ese Dios de tal forma que Dios es ahora, como dicen en inglés, mi buddy, buddy, mi amigo, mi vecino de al lado. Y entonces, si bien es cierto que Cristo es llamado mi hermano, no es menos cierto que Él no es solamente mi hermano. Él es mi Dios y mi Señor, como confesó Tomás. Yo creo que nosotros nos hemos familiarizado con lo sagrado, porque nacimos en una familia evangélica, quizás nos bautizamos en una iglesia evangélica, nos casamos en una iglesia evangélica. Por tanto, yo soy evangélico y a veces no lo somos, pero aún en el caso cuando lo somos, eso se ha hecho tan ordinario que nosotros le perdimos la reverencia a lo sagrado. A lo sagrado de la palabra, a lo sagrado de lo que hacemos, a lo sagrado de la oración, a lo sagrado de, a una boda, una boda es sagrada. Estamos representando la unión de Cristo con su iglesia. Entonces, el pueblo que le pierde esa reverencia a Dios, le pierde miedo al pecado. Cuando el pueblo le pierde miedo al pecado, el pueblo se aleja de su Dios, Dios se aleja de él también, no en el sentido físico, pero sí en el sentido de la calidad de la relación. Y lamentablemente, como dice un autor, Henry Blackaby, yo creo, en su libro acerca de la vida de Samuel, llamado a ser profeta de Dios, que ese pueblo entonces aprende a vivir contento sin la presencia manifiesta de Dios. Nada pasa, todo esto es rutinario, oramos, cantamos, predicamos, pero no hay vidas siendo cambiadas, porque la presencia manifiesta de Dios no está presente. Y lo peor que le puede pasar a un pueblo es crecer contento sin la presencia manifiesta de Dios. Pero las actividades religiosas de ese pueblo continúan y sus actividades religiosas, dice Blackaby, le convencen de que Dios está con ellos activamente en el día a día. Porque las actividades religiosas continuaron. Entonces, nosotros podemos ver el peligro significativo que implica de no dar a Dios, a su palabra, la reverencia adecuada, de no vivirla, de no reflexionar más sobre lo que estamos oyendo y leyendo. Ahora olvido el nombre del autor, pero quizá me regrese un momento, decía que la maldición de esta generación es la superficialidad. Y eso es lamentable. La generación no quiere pensar, incluso los sermones reflexivos no le gustan tanto. ¿Por qué? Porque me fuerzan a pensar y no me gusta pensar. Nosotros necesitamos estimular a nuestras ovejas a pensar, a reflexionar. No solamente mientras se escuchan, pero más allá de lo escuchado. Pudiéramos seguir hablando, pero de nuevo no quiero hacer esto un monólogo. Simplemente, antes de responder, quisiera hacerte una pregunta. Hemos usado varias veces el término puritanos, los puritanos, los puritanos. ¿Qué tanto conocen los creyentes en Chile a los puritanos y los libros de los puritanos? Es creciente el conocimiento. No hace mucho tiempo, pero ya hay mucha gente que está muy familiarizado con los puritanos. De hecho, vi libros, pasé rápido, y me pareció ver alguno que otro libro de puritanos ya en español aquí en las librerías. ¿Me parece? Sí. ¿Sabes? Ok. Una de las cosas que caracterizó a los puritanos es el hecho de que ellos trataron de llevar la reforma en cierto modo un paso más allá. Porque ellos veían el sol a escritura que Miguel está predicando y decían, Bien, ¿cómo nosotros podemos aplicar el sol a escritura a la iglesia? De tal manera que yo me aseguro de que todo lo que se hace en la iglesia sea lo que la Biblia dice que en la iglesia se debe hacer. Luego en el hogar, luego en el trabajo, luego en la piedad personal. Entonces, eso fue lo que caracterizó a los puritanos. Los puritanos fueron un grupo de creyentes ingleses. Debemos distinguir a los puritanos de las colonias americanas de los puritanos ingleses. Los puritanos vivieron en una época de 100 años. De 1562 a 1662. 100 años exactamente. Y estos hombres que regresan a Inglaterra por la persecución de María la Sanguinaria, que era hija de Enrique VIII, Enrique Tudor. Cuando María la Sanguinaria muere, que era católica, Elizabeth, la hija de Enrique VIII con Ana Bolena, la cual era protestante, y lo digo entre comillas porque yo no sé si ella era creyente, pero por lo menos era protestante. Estos cristianos que habían huido de Inglaterra regresan creyendo que ahora iban a tener libertad para adorar a Dios conforme a las Escrituras. Pero se encontraron con una Elizabeth, que era una mujer brillante en muchos sentidos, pero que al mismo tiempo no estaba dispuesta a hacer muchas concesiones con respecto a cómo debía adorarse a Dios en la iglesia. Pero como estas personas querían adorar con pureza a Dios y querían una pureza de vida, por eso comenzaron a ser llamados puritanos. Y yo quería aprovechar que se ha usado esa palabra algunas veces aquí en este tiempo para exhortarles, mis hermanos, a que lean a los puritanos que están en español. Porque nunca, y cuando digo nunca, es que nunca literalmente ha habido en la historia de la iglesia un periodo en el que se haya producido tanta buena literatura, nunca lo ha habido, como pasó en el tiempo de los puritanos. En ese sentido, leer un libro de los puritanos, de verdad, créame, vale más que probablemente leer 50 o 100 libros de autores contemporáneos. Así que, mis hermanos, lean a John Owen, hay varios libros de John Owen en español, algunos son extractos, pero valen la pena. Lean el progreso del peregrino de Juan Bunyan. Si tú no has leído el progreso, no hay pecados mortales y pecados veniales, pero no leer el progreso del peregrino es casi un pecado venial. Lean el progreso del peregrino. Lean a Flavel, lean a Thomas Boston, lean La extraña joya del contentamiento cristiano de Jeremiah Burroughs, lean los libros de los puritanos y de los herederos inmediatos de los puritanos, como los afectos religiosos de Jonathan Edwards. Lean a los puritanos, mis hermanos. Lean a Spurgeon, que aunque no vivió en la época de los puritanos, vivió mucho tiempo después, pero bebió tanto de los puritanos que el puritanismo influyó absolutamente en el pensamiento de Spurgeon. Entonces, hermanos, lean esos buenos libros, lean esos buenos libros. Recuerden, creemos en sola escritura, pero no en solo escritura. Tenemos que leer buenos libros. Y entre los buenos libros que hay en los 20 siglos que tiene la historia de la iglesia, nadie mejor que los puritanos. Spurgeon decía, una onza de los puritanos vale más que un kilo de la literatura contemporánea. Y eso dijo Spurgeon en el siglo XIX, cuando todavía Joel Austin no existía. Ni Cash Luna. Y lo digo públicamente. Así que yo no sé si El progreso del peregrino está allí, pero deje de pecar y lea El progreso del peregrino. Cuando salga de aquí. Además de que es un libro increíblemente entretenido. No aburre. Es increíble. Spurgeon leyó El progreso del peregrino más de 100 veces a lo largo de su vida. Y lo citaba continuamente. La primera vez que Spurgeon vio El progreso del peregrino tenía 6 años de edad en la biblioteca de su abuelo. Y a partir de ahí lo leyó más de 100 veces. Por alguna razón Spurgeon leyó tantas veces El progreso del peregrino. Muy bien. Estamos llegando al final de esta primera parte de esta mañana. Yo quisiera que pudiesen las personas que tienen algún tipo de consulta, alguna pregunta, para la segunda parte, van a pasar a los hermanos de la organización. Ustedes levantan su mano nada más y entregan su papelito con la pregunta. Vamos a concluir este tiempo dando gracias al Señor por lo que Él nos ha permitido vivir. Le voy a pedir al Pastor Sugel que pueda orar, por favor, en esta hora. Padre, queremos darte muchas gracias por habernos dado este tiempo de conversación. Oh Padre, lo que nosotros, tanto Miguel como yo o Iván, hayamos podido decir que no es conforme a tu palabra, que se lo lleve el viento, Señor. Pero confirma aquello que es conforme a tu mente. Amén. En el corazón de nuestros queridos hermanos aquí. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.